Se trata, Fanny, que antes de dictar la sentencia, el juez, en este caso el juez Castell, va a solicitar un informe de la defensa, un informe de la fiscalía. Entonces, obviamente los defensores van a solicitar tiempo mínimo de 15 años en este caso. Van a decir que está arrepentido Mauricio Hernández, pero en realidad ahora está arrepentido. Pero cuando estaba traficando y protegiendo cargamentos de coca, no estaba arrepentido. Ni cuando estaba recibiendo bastante dinero de grupos narcotraficantes, por ejemplo, de México y también en Honduras, no estaba arrepentido. Entonces, los fiscales van a solicitar más tiempo porque los cargos que tiene contra de él, por ejemplo, le pueden dar mínimo 10 años hasta una cadena perpetua. Están los cargos contra de él, esa conspiración. Y luego también como Juan Orlando Hernández, el uso de ametralladoras en el tráfico de narcóticos. También aquí la justicia en este país lo mira en una manera muy negativa, Fanny, que un oficial sea presidente, sea oficial de la policía. Y Mauricio Hernández no era cualquier policía. Él tenía un alto rango adentro de la policía, pero que abusó su cargo para traficar droga, para proteger cargamentos de toneladas procedentes de Colombia, de Venezuela. Pero no nomás se trata de eso, Fanny. Él también estaba vendiendo información de investigaciones a los narcotraficantes. Entonces, él tuvo muchas ganancias del narcotráfico. Solo que, en mi opinión personal, yo creo que lo mínimo que le van a dar fuera más o menos como 20 a 30 años, sino una cadena perpetua. Lo que sí tiene en su favor es que él se entregó a elementos de la DEA y aparte se halló culpable. Pero que le van a dar 15 años, yo lo miro muy difícil.